Si solo pudieras aprender un único lenguaje de programación que además va a ser el único que vas a poder usar en toda tu carrera, ¿cuál sería? Java, C Sharp, Python, Javascript... Bien, yo lo tengo claro, para mí sería el lenguaje SQL, pero si eso es un rollo tremendo, tiene que ver con datos, es aburridísimo... Bueno, quédate un momento conmigo y te voy a contar tres motivos por los que a lo mejor cambias de opinión. Yo empecé a programar allá por el año 1995. Desde entonces las cosas han cambiado un montón, por aquel entonces estaban haciendo internet y hoy en día es todo mucho más complicado y además parece que si cada dos años no te estás reciclando por completo, estás fuera del mercado. Sin embargo, ¿sabes qué es lo que no ha cambiado desde 1995 e incluso antes hasta ahora? Pues sí, el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un estándar que está muy establecido y es muy estable desde hace más de 30 años. En este tiempo han salido unas 11 versiones y todas ellas van añadiendo cositas, pero la esencia no cambia. Lo que vas a usar en el 90% de los casos no ha variado en 30 años y lo que aprendí hace pues casi 30 años, hoy en día sigue siendo totalmente válido y lo puedo utilizar en mi día a día. ¿Dónde se ha visto esto con cualquier otro lenguaje? Pues en ningún lado. Además, aunque cada gestor de base de datos, MySQL, SQL Server, Oracle, etcétera, tiene sus particularidades y su lenguaje variante de SQL un poco por encima, en realidad son todos muy parecidos y sabiendo uno puedes adaptarte de manera muy sencilla a los demás. Con lo cual es un lenguaje que lo vas a aprender una vez y lo vas a utilizar toda tu vida. Eso sí, tienes que aprenderlo bien. No vale con aprender las cuatro cositas básicas que sabe todo. En la actualidad, para ser programador de cualquier plataforma, me da igual que sea Java, Csharp, Python, etcétera, es bastante complicado. Necesitas aprender el framework, necesitas aprender el lenguaje y un montón de particularidades, las herramientas, un ORM, desarrollo de un tipo, de otro. Es algo que te va a llevar generalmente, bueno, bastantes meses o incluso varios años para poder dominar bien. Sin embargo, si dominas SQL de verdad, vas a tener mucho camino andado para poder trabajar. Y es que, salvo que te dediques a, no sé, desarrollar drivers o algo así de muy muy bajo nivel, en el resto de los casos siempre vas a tener que utilizar una base de datos para algo. Todos los programas llevan algún tipo de base de datos relacional y hay que insertar, extraer y manipular datos dentro de ella. Y además, la mayor parte de los desarrolladores no saben SQL de verdad. Saben hacer las consultas más básicas, las cuatro cosas que todo el mundo sabe, pero no han profundizado de verdad y por lo tanto tienen un montón de limitaciones. Si aprendes de verdad SQL y te especializas bien en un gestor de base de datos, no da igual que sea, pues eso, MySQL, Oracle, SQL Server, uno de ellos, vas a tener un montón de demanda de tus habilidades. Puede ser el rey del mambo. No conozco a ningún especialista en base de datos, en una cualquiera de ellas, que no esté desbordado de trabajo. No pienses que vas a programar para siempre. Hay algunos casos que es así, pero muchas veces lo que ocurre es que o bien te quemas o bien pues te ascienden a jefe de proyectos o algún tipo de mando intermedio y empiezas a programar menos hasta que en un momento incluso dejas de programar. Y de hecho, salvo pues no sé que te hagas fontanero o algo por el estilo, siempre vas a tener que estar trabajando de alguna manera con datos, incluso aunque no tenga nada que ver con la programación. La información es poder y las empresas hoy en día le dan una importancia capital. La mayoría de la gente utiliza Excel para almacenar y gestionar sus datos, es decir, los usa tanto para sus tareas como para todos los datos de la empresa como si fuera una base de datos. De hecho, Excel es la base de datos más utilizada del mundo, pero no es una base de datos. Es algo que al final te acaba complicando la vida porque acaban con decenas de archivos y centenares de hojas de cálculo relacionadas entre sí, tratando de emular lo que de verdad hace una base de datos, pero nunca llegan a conseguirlo. Son poco productivos y cometen errores. En un entorno como ese, que es la realidad de muchísimas empresas, el hecho de saber SQL te da una ventaja enorme sobre toda esta gente que utiliza las Excel. No quiero decir que te vayas a liberar de usar la Excel, pero desde luego vas a tener muchas más capacidades y muchas posibilidades de hacer cosas porque al final tener la capacidad de poder extraer y analizar datos desde donde están en una empresa, que suele ser una base de datos solo por tu cuenta, sin necesidad de ayuda de nadie, aunque luego lo combines con Excel, con Power BI o con lo que sea, es un superpoder del que normalmente no somos conscientes, pero te da una enorme ventaja. En mi experiencia de muchos años, aprender SQL es la mejor inversión que uno puede hacer cuando está empezando a aprender a programar, porque además de todo esto que te he contado, puedes aprenderlo rápido desde cero y lo que vas a aprender, una vez que practicas y tienes un poco de experiencia, te va a servir toda tu vida profesional y va a complementar cualquier otra cosa que aprendas después, además de todos estos superpoderes que te he estado comentando a lo largo del vídeo. Hay muy pocas cosas en este mundillo que hoy en día puedas decir algo similar a esto. Además, si te vas a dedicar a programar cualquier cosa, tienes que saberlo sí o sí, y la mayoría de la gente que hay por ahí lo sabe, pero por alfileres, con recetas y no lo domina de verdad. E incluso si al final, por vueltas de la vida, acabas por no estar trabajando de programador o programando, te va a servir exactamente igual. Es casi lo único que vas a aprender de programación, junto quizá con las expresiones regulares y el markdown, que te van a servir durante toda tu vida profesional prácticamente hagas lo que hagas. Así que ya sabes, si lo has aprendido un poquito de oído y no lo dominas a fondo, échale un vistazo a nuestro catálogo para ver los cursos que tenemos. Te garantizo que es algo de lo que no te vas a arrepentir.